Te adoramos Señor Jesús Y has quebrantado Una y otra vez Me siento olvidado Como si no me ves Y cuando te hablo Lo único que pueda ser Desesperar Me has sostenido Una y otra vez Creer que conmigo Sigue siendo fiel Es por tu palabra Que no me rendiré Yo confiaré Estaré contigo No hay otro lugar Que me llene En la tempestad De las cargas Nada de sentirá Tu fidelidad Mi alma restaura Una y otra vez Tu amor me rodea Siempre eres fiel Siempre eres fiel Te hablo Escucha mi amor Y puedo confiar Me has sostenido Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Creer que conmigo Yo siento fiel Es por tu palabra Que no me rendiré Yo confiaré Yo confiaré Vamos iglesia Levanta tu voz Dilo Estaré contigo No hay otro lugar Que me llene En la tempestad En la tempestad En la tempestad En la tempestad Nada de tu vida Tu fidelidad Tu fidelidad Revanta tu voz En la tempestad Señor, tu fidelidad Quiero estar contigo Espíritu salvador Me encantó adorarte a ti, Espíritu Santo Quiero sentir tu presencia, Señor Jesús Él está contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calma Nada de tu vida Y al lado con tu corazón, Señor Jesús Siente tu presencia, Espíritu Santo Quiero estar contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calma Nada de tu vida Tu fidelidad Tu fidelidad, Señor Jesús Levanta tu voz, dilo Tu fidelidad de tu voz, dilo Señor que voluntad Lleva todo de tus siglos No hay otro lugar que me llene Es grande, es grande Tu fidelidad, incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Y antes tu fidelidad, estar contigo Estar contigo, estar contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad, en la tempestad, en la tempestad me das calma Nada de tu fidelidad, nada de tu fidelidad Nada de tu fidelidad En la tempestad, en la tempestad me das calma Nada de tu fidelidad, nada de tu fidelidad Venimos en la tempestad, en la tempestad, en la tempestad me das calma Hemos venido dispuesto a adorarte a ti, papá Queremos estar contigo, Jesús Gracias, Señor, Jesús Gracias, Señor Amén Amén